¡Cozy pero quema! Bueno, que yo esté tomando té en el canal solo puede significar una cosa. Efectivamente, ha llegado el otoño. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián. Bienvenidos a mi blog, Victorian Spirit, y bienvenidos a este vídeo en el que doy la bienvenida al otoño, esta estación lectora por excelencia, ese momento en el que los días empiezan a ser más cortos, más fríos, todo te invita a quedarte en casa, y quedarse en casa es sinónimo de leer más para muchos de nosotros. Además, una estación que trae consigo también la Spooky Season, de lecturas un poco preparatorias de lo que sería la fiesta de Halloween, con lo cual, bueno, pues un momento importante para este canal. Y como llevaba ya tiempo sin hacer ninguno, me he atrevido a traeros un book tag. Los que llevéis ya un tiempo en el canal sabréis que tengo bastante afición por rescatar book tags antiguos, book tags que a lo mejor hace unos años pues circulaban por todos los canales, y en eso estaba yo, buscando book tags que me pudieran servir para esta bienvenida al otoño, y encontré uno que por lo menos dentro del booktube francés debió tener su momento álgido en 2016. Es el Autumn Book Tag, y bueno, pues es perfecto para esta ocasión. Hace dos años yo ya hice un tag que hablaba sobre el otoño, pero se centraba mucho más en el aspecto cozy, y era todo como mucho más, pues por el lado agradable, ¿no? De las velitas, del té, del café, etcétera. Este en concreto es un poco menos cozy, pero creo que hace más justicia al otoño porque, bueno, incluye ciertos elementos que a lo mejor no son tan románticos de esta estación, pero que también están presentes. Así que, bueno, puede servir un poco de contrapunto al otro que ya hice hace dos años. El Autumn Book Tag tiene nueve premisas, y aunque son bastante amplias y podrías utilizar casi cualquier libro como respuesta, he intentado que todos los libros que aparezcan realmente tengan algo de otoñal para que os pueda servir un poco también como recomendación si estáis buscando alguna lectura que pueda ser propicia para esta estación. Tengo todo listo, tengo el móvil de chuleta, así que podemos empezar. La primera premisa me pregunta por una cubierta que hace pensar en el otoño. Y yo aquí me he querido quedar con un libro que creo que está ya descatalogado, creo que hay ediciones más nuevas, pero que fue el que yo encontré en su día en la biblioteca municipal, y bueno, pues la verdad es que sí que me recuerda al otoño. Os estoy hablando de la edición de Alianza Editorial de Washington Square de Henry James. Como podéis ver en la cubierta, sale este paseo, me imagino, por Central Park, porque la novela está ambientada en Nueva York. Y bueno, pues el simple hecho de que a mí ya me está llevando al otoño. Este es el único libro que yo he leído de Henry James hasta ahora, y la verdad es que me gustaría retomar el contacto con este autor porque disfruté muchísimo de esta novela. Me sorprendió bastante, creo que tiene una protagonista que no sólo sorprende a su entorno dentro de lo que sería la trama del libro, sino que también sorprende al lector. Es una protagonista que va de menos a más, es una protagonista que tiene un arco muy interesante, es una rica heredera, que bueno, está ya en esa edad un poco crítica en la que tiene que encontrar marido, según las normas de la época, y todo su entorno está muy preocupado por esa elección que ella haga, porque claro, hay mucho dinero en juego. Entonces, bueno, pues digamos que entra en escena un galán que va a poner un poco patas arriba toda la trama, y es un libro que está escrito de una manera increíble. A mí me gustó muchísimo cómo escribía Henry James, y bueno, aunque el autor es estadounidense, se podría decir que es el más victoriano de los autores de Estados Unidos de esa época, así que va muy bien, va muy bien para esta época y para esta premisa. En el número 2 me preguntan por un libro perfecto para leer junto al fuego. La verdad es que aquí el número de libros que vienen a la mente es casi infinito, son muchísimas las lecturas que apetece hacer junto a un fuego, creo que es el escenario perfecto para estar leyendo en esta época, pero bueno, sí que había un autor al que de alguna manera echo de menos, porque me apetece volver a leer algo de él, y es un autor que para mí simboliza mucho lo que esta estación significa. Así que mi recomendación como libro para leer junto al fuego va a ser Tess de los Duberville de Thomas Hardy. Este libro, como casi toda la obra de Hardy, tiene ese sabor otoñal que le otorga el hecho de estar ambientado en este condado de Wessex, que es un condado imaginario, pero que bueno, pues es digamos campiña inglesa y todas sus obras tienen mucha vinculación con la naturaleza, con las estaciones, con los árboles, con los animales, especialmente este libro tiene mucho que ver con esto. La protagonista de esta novela es un personaje muy carismático, es un personaje al que se le coge mucho cariño, pero es que además este libro tiene ese componente un poquito más oscuro, un poquito más escabroso, que yo creo que el hecho de tener un fuego cerca que te caliente un poco puede venir bien, porque esta novela la verdad es que tiene cosillas duras dentro. Así que, no sé, me parecía perfecta como recomendación, tanto para el otoño como para estar cerca del fuego. En el número 3, en cambio, me preguntan por un libro que yo utilizaría para encender ese fuego, ese fuego que nos calienta. Un libro que yo tiraría a la hoguera o a la chimenea. Pues he querido elegir un libro que no me gustara especialmente, pero que sí que tuviera ese saborcillo otoñal, y en este caso me he querido quedar con El romance del bosque de Anne Radcliffe. Es una autora, y en este caso es un libro que promete mucho, promete mucho más de lo que da. Pero es verdad que desde el inicio te engancha. Esta autora tiene la capacidad de crear unas ambientaciones góticas, lógicamente, alucinantes. Situa la acción en rincones muy, muy chulos, pues ya sean las ruinas de una abadía o un bosque profundo, o bueno, este tipo de situaciones en las que cualquier ruido, cualquier movimiento te pone los pelos de punta, todo eso lo consigue mucho, pero es una autora que, por supuesto, fruto de la época en la que está escrito el libro, amaga mucho más con temas totalmente escabrosos que luego nunca llegan a materializarse. Es algo así como tirar la piedra y esconder la mano, lo que pasa es que yo creo que Anne Radcliffe ni siquiera llega a tirar la piedra. Pero claro, al lector contemporáneo le deja muy, muy, muy a medias. Te deja con la miel en los labios porque dices, madre mía la que se va a formar aquí, madre mía la que va a hacer este, madre mía la que se... No, pues al final no. En el número 4 me preguntan por una cubierta con el color marrón como principal o que tenga muchas hojas. Lo salvaje de Julia Elliot, que son relatos muy variados pero todos tienen algo en común y es esa ambientación del sur profundo de los Estados Unidos. Para mí las historias que están ambientadas en Louisiana, en Alabama, en Georgia... A mí me encantan porque me parece surrealista, me parece que es otro mundo. Creo que, no sé, se han quedado un poquito estancados en el tiempo. No es un sitio en el que me gustaría vivir, pero sí que es un sitio donde me gustan ver ambientadas las historias, ¿no? Es el caldo de cultivo perfecto para según qué historias. Bueno, pues esta autora se beneficia precisamente de eso para crear terror. Además, crea terror a partir de cosas muy cotidianas. No sé, se fija en pequeños detalles como pueden ser la enfermedad, la edad... No sé, cosas así que todos nos podemos de alguna manera sentir identificados, pero ella consigue girarlo, consigue pues darle ese toque de terror que a mí, por lo menos, me gustó bastante. Así que yo os recomiendo que le echéis un ojillo a este libro. Vamos con la premisa número 5. Como después de un largo resfriado, un libro que te alegras de haber terminado. Bueno, los resfriados también son algo muy de otoño. No son algo cozy, pero sí que son otoñales. Y yo aquí, claro, quería elegir un libro del que realmente me hubiese sentido un poco liberado cuando lo terminé. Y con esto no quiero decir que el libro no me gustara, porque de hecho he elegido un libro que sí que me gustó, pero el proceso de leerlo fue un poco duro. Y el libro del que os estoy hablando es La saga de los Forsyth de John Galsworthy. Son los tres primeros libros de la saga de los Forsyth, que es una familia que, bueno, vamos conociendo a través de distintas generaciones. Todo empieza a finales de la época victoriana y llega a la época eduardiana. Es una familia rica, es una familia que, bueno, pues tiene un sentimiento de posesión muy importante, no sólo de sus bienes, sino también de las personas que forman parte de esta familia. Y bueno, pues digamos que la trama pues juega un poco con esos elementos. No sólo es un libro muy extenso, porque son tres partes y ya os digo que casi llega a las mil páginas, es que además esta edición del Reino de Cordelia, que es preciosa, tiene la característica de que tiene la letra muy pequeña y de que aprovecha muchísimo cada hoja. Son hojas muy grandes, que tienen pocos márgenes y de verdad que es un libro en el que sientes que no avanzas. A lo mejor le echabas una hora y fácilmente en una hora habías leído 20 páginas. Así que bueno, sí que fue como un poquito resfriado en este sentido, pero sí que os lo recomiendo, porque si os gustan las sagas familiares y os gusta esta época y os gusta ver sufrir a gente rica, os va a gustar seguro. En el punto número 6 me preguntan por una película o serie que me gusta ver una y otra vez cuando vuelve el frío. No sé yo si en esto voy a coincidir con otras personas, porque realmente no hay tanta... no hay una conexión tan directa entre que a mí me guste esta serie y que llegue el frío y que llegue el otoño, pero de verdad que para mí es automático. O sea, cuando termina el verano a mí el cuerpo me pide ver dos series, que son dos de mis series favoritas además. Las dos tienen que ver con la política de Estados Unidos, que es un tema que a mí me vuelve loco, será de formación profesional o lo que sea, pero a mí todo lo que tiene que ver con las intrigas que rodean a la Casa Blanca me flipan. Una de ellas sería The West Wind, en español El ala oeste de la Casa Blanca, y la otra es House of Cards. Son muy diferentes entre sí, el tono de las dos series es muy diferente, si no las conocéis. El ala oeste de la Casa Blanca es una visión más cozy de la política, es una visión más amable, más idealista. La verdad es que es una serie que te hace sentir muy bien. Ojalá todos los políticos fueran como los que aparecen en esta serie. Por otro lado, tenemos todo lo contrario. Tenemos una serie que lo que hace es profundizar en las cloacas de Washington y en todos esos tejemanejes que hay entre periodistas, entre senadores, entre políticos, entre lobbies, entre grupos de presión... Bueno, es una serie muy oscura, es una serie violenta, es una serie muy muy cruda, pero a la vez es alucinante. A mí me parece una serie increíble. Son dos visiones muy distintas de la política, pero son dos tipos de series que a mí me apetecen mucho cuando ya llega el frío. Pasamos ahora a la premisa número siete, que me pregunta por un título que habla del otoño. Aquí me he querido quedar con Cuarteto de otoño de Bárbara Pym, y es verdad que no sólo la cubierta y el título te llevan al otoño, sino que la propia trama también. Lo que pasa es que en este caso se explora el otoño de las personas. Esta novela acompaña a cuatro personas que están a punto de jubilarse, están un poco en ese momento de soledad antes de la vejez, o ya en la vejez. Y es una novela que a mí me gustó mucho. Me pareció muy tierna, no caía para nada en lo sentimentaloide, pero sí que era bastante sentimental en cuanto a que te creaba sentimientos bastante fuertes, y va muy bien para esta época también, porque quizá es el momento en el que estamos un poco más recogidos, nos apetece quizá novelas que no son tan, no sé, divertidas o tan atractivas como te puede apetecer más en verano, quizá pues para este tono un poquito más apagado que tenemos todos en otoño puede ir bien. Número ocho, una serie de libros que vas a comenzar este otoño. Sí que hay una serie de libros, en este caso de cómics, que me han llamado la atención y que sí que tengo ganas de conocerlos, y son Sandman de Neil Gaiman. A raíz de que saliera la serie de Netflix, que yo de momento no he querido ver por si acaso me animaba antes con los cómics, la tengo ahí un poco reservada, pues sí que me ha llamado la atención. Yo, es curioso, pero todavía no he leído nada de Neil Gaiman, a pesar de que está siempre en la lista de pendientes, y ahora de repente sí que me apetece leer Sandman, por lo menos conocerlo. No sé si será lo mejor para iniciarse con este autor. Yo la verdad es que los cómics es una cosa que cada vez disfruto más y que cada vez quiero incorporar más a mi ocio y a mi lectura, porque me aportan cosas que los libros no, y hay cómics hoy en día que son alucinantes. Creo que este es uno de esos cómics que realmente pueden merecer la pena, y aunque es una obra muy, muy extensa, de momento sí que quiero conocerla. Quiero por lo menos meter un poco los pies en esta piscina y ver qué tal me va. Si ya veo que es algo que me gusta, pues me plantearía poco a poco ir cubriendo la obra, pero bueno, sí que es una serie que me llama la atención. Y por último, en el número 9 me preguntan por un libro que me hizo viajar. Es verdad que llega el otoño y te apetece hacer pues excursiones, te apetece ir a la sierra, te apetece ir a algún pueblo, te apetece este tipo de escapadas, ¿no? Yo al final me he querido quedar con Burial Rides, de Hannah Kent, en español Ritos Funerarios. He elegido este libro porque sí que me parece otoñal, porque sí que tiene esa atmósfera un poco opresiva que, ya digo, que apetece en esta época, pero es que además es un libro que a mí me trasladó literalmente a Islandia. Es un país que yo todavía no conozco, pero este libro te hace sentir lo que Islandia significa a nivel de paisajes, ¿no? Ese vacío, esa nada, te hace sentir como insignificante ante la naturaleza, ¿no? Paisaje alucinante, salvaje, y claro, cómo ese paisaje provoca que las historias que en él se desarrollan pues tengan un sabor especial, ¿no? En este caso, además, está basado en hechos reales, está basado en la vida de la última mujer que fue condenada a muerte en el país, una mujer que estaba acusada de un asesinato. Creo que es un libro muy sensorial, es un libro muy... que apela a las emociones, y al final no es tan importante saber si ella realmente es culpable o no. Yo creo que el libro juega mucho más con el hecho de que podamos empatizar con personas que también puedan ser culpables, llegado el caso. Y bueno, es un libro que a mí me gustó bastante y que creo que va muy bien para la premisa, para la época, para el tag y para todo. Y bueno, pues hasta aquí este book tag otoñal, que espero que os haya resultado interesante. Espero que alguna de las lecturas que han aparecido pues os pueda resultar sugerente y quizá la podáis incorporar a vuestra lista de pendientes. Y antes de terminar el vídeo sí que me gustaría anunciar, por así decirlo, el hecho de que yo ya he empezado con mi Spooky Season a saco. Los que ya me conocéis sabréis que desde hace ya unos años esta es la tercera ocasión en la que me sumo a Leo Autoras Octubre. Pero yo le hago un poco un giro a esta propuesta para que me encaje mejor con mi lista de pendientes y lo que hago es leer autoras de novelas de terror, misterio, thriller, etcétera. Con el fin de que a finales de este mes, cuando llega Halloween, os pueda presentar estas lecturas en el vídeo un poco especial que hago de Halloween. Este año va a haber, como siempre, y va a ser un vídeo un poco especial. Pretendo que, como en otras ocasiones, sea un estreno en directo, así que ya os puedo dar el Save the Date para que vayáis reservando ese día. Probablemente sea el propio 31 de octubre, ya os iré concretando la hora, pero bueno, en cualquier caso que sepáis que va a haber un vídeo especial de Halloween que me hace muchísima ilusión, como siempre, y que tengo unos libros, tengo unas perspectivas de lectura estupendas para este mes de octubre. Ojalá salgan tan buenas como yo espero que van a ser. Y nada, os invito a todos a que estéis pendientes de ese vídeo y bueno, pues será genial volverme a encontrar con vosotros en directo en el especial de Halloween. Y bueno, como siempre, os voy a lanzar una pregunta al final de este vídeo. Me gustaría que eligierais cualquiera de las preguntas de este tag y que la respondierais en comentarios. Y bueno, si es la primera vez que pasas por aquí y te ha interesado lo que te he contado, te animo ahora a que te suscribas. Le puedes dar al cabezón de Sherlock y a la campanita para estar en contacto. Y a los demás, muchas gracias por estar siempre ahí, por vuestro cariño, por vuestra dedicación. Espero que tengáis un muy buen arranque de otoño, de la spooky season, que tengáis muy buenos ratos de lectura en esta estación que estrenamos. Y nada, nos vemos muy pronto en el canal. ¡Hasta entonces! Y ahora ya se ha quedado frío. Si es que lo de la taza y los vídeos no... no.